Shhh bla, guah, shhh no signan bla, guah el científico no signan grausti, guah experimento no reconocido, shhh, nadie supo imaginarselo fuera con Nate, dihi yar o bae sienten el filet First Person, planificó el exodo A distancia las blasfemias, identiza los ojos más puros Contamina el mundo, no lograrás encontrarme No, no signa lesbio, no me insignia From la línea, llevándose dientos de suerte Lo mejor sale cuando todos duermen en silencio Hace que esto se concentre Que te lo expulse, estoy en agua dulce Me espero cruzarte, no Pensante en claro, malandial Abriré la puerta a la visión aguda Todo es para que lo sientas o que te des cuenta En la presencia del espía, pisa la hoja seca No busques salida, superficie plana No hay barreras, esto es otra historia Dejaré mis restos lejos de los daños Hace cuanto estás ahí mirando Suena tacos alejándose de lo incorrecto, desfilando Ahí fuera buscarán su parte, su tajada Son mis ojos los que te hablan Manos en la cara, te veo cansada Primo, acá nada es broma Allá afuera vuela droga Si lo tomas es porque lo quiere Nada te sucede por placer Me reconozco cuando fue la primera ni la última Estoy cerca En el borde chocaran las olas Soy sin nido del agua Recuerda a quien lo trae de esta forma El científico Grutti Blanch El científico No signo, no signo, no signo, no signo No signo, no signo Grunt De este lado no existe señal Por acá mi raza sigue siendo la única A cualquier cosa ya te dice música Vio tus gestos creo que tienes dudas Uno, dos, como todo dando pasos largos Equilibrio sobre cuerda Nada sostiene el otro extremo Estoy plañando el viento Burbujea el hache y se estoy dando fuego Blanch Ground El científico I am with down signal I lost El científico Créeme pudo haber sido peor Tengo solo 10 segundos pa' salir de nuevo Adentro hay hielo Me quedo ya no siento sueño Maquineo si es que pienso entonces ya no pienso No Sin señalando Mejor No Tengo solo 10 segundos pa' salir de nuevo Adentro hay hielo Me quedo ya no siento sueño Maquineo si es que pienso entonces ya no pienso No ¡Gol! 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 Ando con memoria suelta Imaginándome colapso fuera de orbita Otra célula Velo de seda Se sente en mi lleva Mientras fijo aquí en la cuba Sobrífero en letras Aleja el cuchillo de la mesa Lo que sobra es lo que duele, no te lleva pero guarda Todo el peso está en tu espalda, lo que queda De lo claro que seguro son monedas Le doy agua a la arboleda, traigo la tormenta Leve bache, pleno alcance de mis pies Debo caer para acercarme, me sostienen tus hilos de carne Cuando pase no debes mirarme Esquivar los escalofríos es imposible Todo lo que sube y baja con potencia, protejo virgen mierda El ego es solo un terapeuta, si no sabes deja Cada rasgo trae su recompensa, otros son desgracia Más caras, otras falacias, dejaré por hoy las cosas Dame las gracias, peace